Primero que nada, licenciada Magda, titular del IDAIPCRO, muchísimas gracias por esta dinámica presentación. La verdad, yo me sumo a mis compañeros y compañeras diputadas que me antecedieron, a la diputada Luz María, a la diputada Cristina Arcerca, porque realmente fue, decíamos mientras estaba usted ahí exponiendo, los números que se le dan, muy claros, muy objetivos, muy fluido, y creo que eso es muy importante, sobre todo para las horas que tenemos aquí trabajando y lo que nos espera todavía. Yo quiero hacerle unas preguntas que seguramente no se tocaron alguna a medias. Una es la transparencia y rendición de cuentas, pues son mecanismos de los gobiernos que permiten una mayor cercanía con su población y la consolidación de una verdadera democracia. En ese sentido, pues me gustaría saber en qué lugar se encuentra Quintana Roo en transparencia a nivel nacional. Esa es una. La otra, si es una obligación de los sujetos obligados que realicen la carga de su información en la Plataforma Nacional de Transparencia, ustedes como organismo garante de la transparencia, pues deben verificar el cumplimiento de lo mandatado por la ley. ¿Puede comentarme por qué considera que se ha incrementado el número de denuncias hacia los sujetos obligados? Y la última que va vinculada un poco a lo que preguntaba la diputada Cristina sobre los sujetos obligados renuentes, a mí me gustaría saber si el instituto que está siendo dirigido con un pleno completamente renovado del análisis que han realizado, ¿cuáles serían las principales dificultades que han encontrado para el cumplimiento de la ley? Muchísimas gracias. Buenas tardes, diputada. Muchas gracias. Bueno, en cuanto a qué lugar se encuentra el Instituto Transparencia, estamos entre los primeros 10 lugares a nivel nacional. Según la métrica de gobierno abierto, nos cataloga en el octavo lugar, esta métrica la alegora el INAI y el CIDE a nivel nacional. Ahí nos posicionan en octavo lugar. Y también tenemos un estudio que realiza el ILAP del doctor Rodrigo Sandoval, que nos posiciona en un segundo lugar, entre otros estudios que se han hecho, por lo cual nosotros consideramos y se maneja muchísimo, que estamos entre los primeros 10 lugares a nivel nacional. En cuanto a qué dificultades o por qué tenemos más denuncias, nosotros consideramos que cada día los ciudadanos están más informados, por lo cual cada día piden más rendiciones de cuentas y preguntan por qué no subió el sujeto obligado, por qué no completaron la información, por qué no está el contrato tal, porque todos saben qué recursos se ejercen, qué contratos hay y cómo se ejerce este tipo de recurso. Muchas veces, como no sube el sujeto obligado, el ciudadano empieza a levantar denuncias y yo creo que cada día van a ser más las denuncias si los sujetos obligados no toman conciencia que deberán de subir su carga de información. Y dos, la tercera pregunta, disculpe, diputada, ¿cuál era? ¿Qué obstáculos han tenido? ¿Cuáles son las principales dificultades que han encontrado para el cumplimiento de la ley? Precisamente lo que yo le comentaba a la diputada es que normalmente toman posesión los titulares de unidades de transparencia, pero no tienen conocimiento en la materia. Yo creo que es muy importante que los titulares de unidades de transparencia cuenten con la certificación que además la ley lo manda y que no están certificados. Actualmente contamos con 108 sujetos obligados y solamente 9 están certificados. Lo que es muy importante es que ustedes nos puedan ayudar con esa iniciativa que próximamente se va a meter para que los titulares que al momento de tomar posesión tengan experiencia en la materia.